El director provincial de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev de Osono Juan Oscar Damm hizo un nuevo llamado a los estudiantes de enseñanza básica, media y superior a participar activamente del proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE año 2016-2017. Se trata del pase escolar 2015 que hoy utilizan los estudiantes para pagar pasaje escolar en la locomoción colectiva urbana de Osorno. Para ello, deberán llevar su documento vigente hasta el hall de la Gobernación Provincial de Osono ubicado en Calle O'Higgi en frente a Plaza de Armas este día sábado 28 de mayo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. El proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil, la TNE, no tiene costo alguno para los alumnos salvo para el nivel superior quienes deben estar previamente validados con su respectiva casa de estudios superiores. Juan Oscar Damm, quien es el jefe provincial de la Junta Ev, dijo que esperan a la comunidad estudiantil a fin de ejecutar este procedimiento y que les permitiera seguir pagando pasaje escolar en los microbuses urbanos de Osorno hasta el mes de mayo del año 2017.